La Secretaría de Salud de Guanajuato informó la detección del primer caso de la cepa británica del coronavirus en México. En un mensaje en Twitter, Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud de la entidad, dijo que la detección se logró con base en un análisis elaborado por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el INDRE. La cepa británica, conocida técnicamente como B117, está asociada con un mayor nivel de contagio y aún se estudia si produce una enfermedad más severa o tiene un índice más alto de letalidad. Hasta ahora, la evidencia médica señala que las actuales vacunas que se usan para inmunizar contra el COVID-19 también son útiles contra la llamada variante británica.